Y si todo sale según el plan, de un momento a otro, Ana tendría que levantarse. Me encanta. ¡Ay, Ana! Primera parte del plan completado. Bien, ¿no? Me van a matar. ¿Nosotros por qué estamos haciendo todo esto? Porque les quiero dar una sorpresa. Primero me apuntó mi padre. Yo le dije que no quería participar. Sí. El subjadón. Me apunté, hice el casting a su espalda y aquí estoy en las audiciones a ciegas. Realmente ellos piensan que quieres disfrutar de las audiciones a ciegas. Lo que no saben es que tú estás en las audiciones a ciegas y estás a punto de subirte al escenario. Pues sí. Así que vamos ahora por la segunda parte del plan. Y para eso necesitamos que los coaches salgan de plató. Vámonos. Vámonos. Venga.